Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al final y tal donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog donde recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos este ventilador Princess 350.000 de pie inteligente compatible con Alexa con un 20% de descuento y puede ser nuestro por tan solo 79,90 en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlazo os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por tan solo 79,90 muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero ¿qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros? pues que nos cobrarían gastos de envío ¿cómo se pueden evitar los gastos de envío en Amazon? pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo os dejo el enlazo en vídeo de Amazon Prime y el enlazo en vídeo de Amazon Prime Student donde os explico cómo conseguir 30 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de agosto os olvidéis por completo los gastos de envío de Amazon y os dediquéis y os centréis en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir simplemente si os gustó el vídeo os animo a que dejéis un like no os olvidéis de suscribiros al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!